En este video te cuento un poco acerca de mi experiencia dentro del mundo de la compra y venta de autos en Estados Unidos. Desde mis comienzos vendiendo autos ajenos hasta llegar a tener mi propia licencia de dealer en California y cómo lo logré. Mi nombre es Asael Aguilera y como algunos de ustedes ya saben, creo contenido de autos, subastas y todo lo relacionado al negocio. Por los últimos seis años he comprado todo tipo de autos a través de subastas como Menheim, Adesa, Copart, entre otras. Y he aprendido lo suficiente para formalizar un dealer de autos en Estados Unidos. Con financiamiento disponible, líneas de crédito y temas un poquito más complicados. Así que independientemente de la etapa en la que estés, si vas empezando o ya tienes algo de experiencia, el propósito de este video es que aprendas a comprar y vender autos, a generar mayores ganancias y a establecer tu propio negocio si es que así lo deseas. Para empezar quiero que sepan que al igual que muchos de ustedes, yo entré a este negocio con un presupuesto bastante limitado. Que no tenía ni idea de qué auto comprar, ni cómo ni dónde subastarlos. Tenía las ganas, pero no el conocimiento, así que me tuve que apoyar de quienes ya lo hacían. Comencé a vender autos para amigos y familiares que tenían años de experiencia, pero se les complicaban las ventas en inglés. Y la neta es que a mí también se me complicaban en ese entonces, pero me la rifaba. Así comencé a aprender. Recuerdo que ni siquiera me confiaban las cuentas para subastar, pero poco a poco yo veía los procesos y el tipo de autos que vendían. En ese entonces yo tenía como 17 años y me daban entre 200 o 300 dólares por auto. Lo cual se me hacía exageradamente bien porque lo único que tenía que hacer era tomarle fotos al auto, publicarlo y una vez que tenía un cliente me tomaba como 15 o 20 minutos cerrar el trato. Después de la high school ese era mi jale. Y lo hice durante meses, quizás un año, hasta que logré comprar mi primer auto de subast. Me acuerdo que compré un 2008 Toyota Corolla con 30.000 millas que ya reparado me salía como en 2.700, 2.800 y se vendió en 4.500. Me generó 1.700 dolarotes que no me ganaba ni en una quincena trabajando en Whole Foods. Y desde entonces dije que de aquí soy y todo lo que ganaba en el supermercado me lo gastaba en Copa. Para ese entonces ya entendí un poquito más el mercado y me acuerdo que le metíamos duro a los Honda Civic 2001-2003. Se vendían por ahí de los 3.000 dólares como pan caliente. La Acura MDX, la Nissan Frontier, todo lo que viene siendo Toyota, el Corolla, el Cambry y una que otra Tacoma vieja para la que me alcanzaba. Y así fue por un par de años, aprendí bastante del negocio, especialmente autos accidentados. Entendí los procesos, la documentación y logré juntar un poquito más de capital. Siempre traté de ser disciplinado con el negocio y lo que era de los autos se reinvertía. Yo no tenía gastos fuertes en ese entonces y la verdad es que no estaba seguro de qué era lo que quería hacer. Pero tenía presente que donde quiera que fuera, fuese a la universidad o abrir otro negocio, que por cierto fracasé bastantes. Pero se los cuento en otro video, iban a necesitar dinero. Entonces se presentó una oportunidad bastante interesante que fue trabajar para Toyota. ¿Y cómo se dio? Pues bueno, puse la venta en 2017, más de 3, precisamente la de mi papá. Y me contactó un señor comentándome que lo quería para su hija. Nos vimos, hicimos el trato, le gustó el auto, se lo llevó. Pero antes de irse me dijo que él trabajaba para Toyota y que me veía potencial, que me iba a dejar su tarjeta en caso de que estuviera interesado en trabajar, que me presentara el miércoles. La verdad es que yo no le creí. Yo dije, este güey trabaja en una agencia y viene a comprarle un carro salvage a un mocoso. Pero me dio su tarjeta y cuando me dio su tarjeta me emocioné, me compré, me acuerdo que era lunes, me compré una camisa el martes formal, me presenté el miércoles y él me presentó con la manager general. Le comenté mi historia, le dije que yo vendía carros en las calles, pero que la verdad nunca había vendido en la agencia, pero que estaba 100% dispuesto a vender. Y ¡zas! Azael Aguilera, nuevo vendedor de autos de Toyota Palo Alto. Me contrataron y me mandaron al DMV a sacar mi licencia de vendedor de autos, que es la que sigo utilizando hasta la fecha. Y recuerdo que me puse a revisar todos los autos, me aprendí todas las configuraciones, tanto para el Corolla, el Camry, la Tacoma, la Tundra, la Radford. Absolutamente todas las revisé de pies a cabeza, sabía qué era lo que cada paquete incluía. Y recuerdo que comencé a correr la voz entre todos mis conocidos, que el muchachón ya no solo vendía autos accidentados, sino que también vendía autos de agencia. Y aunque no alcancé a trabajar el mes completo, porque tienes que pasar por unas semanas de entrenamiento, le di cátedra a más de 12 vendedores con 17 autos vendidos en mi primer mes. La verdad es que yo ni siquiera entendía el plan de pago, yo nada más hice mi chamba hasta que me llegó un cheque de $13,500 dólares y ahí fue donde todo cambió. Hice cuentas por todos lados, me visualicé haciendo más de 6 cifras por año y la imaginación comenzó a volar. Dije, si esto puedo llegar a ganar trabajando para alguien más, ¿cuánto podría llegar a ganar teniendo mi propia agencia? Y ahí fue donde la idea de tener un dealer de autos reapareció, porque ya lo había pensado antes. De hecho, se lo había comentado hasta familiares y la neta es que me tiraron de loco. Pero no los culpo, en ese momento parecía algo imposible de hacer, pero este trabajo en Toyota lo hizo ver diferente. Y ahí fue donde busqué, comencé a buscar recursos, comencé a informarme de cómo lograr tramitar mi licencia de dealer. Y precisamente en ese transcurso, se presentó la oportunidad de trabajar con una agencia más pequeña, comparada a la franquicia de Toyota, donde sabía que iba a encontrar el conocimiento que estaba buscando, o al menos lo iba a tener más cerca de mí. Es gracioso porque a veces me sorprendo de lo brusco que soy para tomar decisiones. Cuando esta otra agencia me llamó para trabajar con ellos, los fui a ver y ese mismo día renuncié a Toyota. Así, en caliente. No lo pensé, sabía que ahí ya podía tener la oportunidad, a lo mejor no de hacer el dinero que siento Toyota, pero sí de tener o de adquirir el conocimiento que necesitaba para algún día poder llegar a tener mi propio dealer. En esta otra agencia mejoré en todos los aspectos. Volví a subastar, pero esta vez no era Copart, sino era en Menheim, Adessa y Carway. Tres de las subastas más comunes para el inventario de dealer, lo que me permitió entender la calidad entre una subasta y otra y a qué precio. También tuve que aprender marketing porque recuerden que pasé de una agencia que tenía un sinfín de prospectos a una que realmente nadie la conocía. Y lo mejor de todo es que pude ir más allá de las ventas. Aprendí financiamiento, aprendí cómo trabajar crédito, establecí relaciones con algunos de los bancos y simplemente me ayudó a crecer, al punto en el que por fin pude llegar a ver mi dealer de cerca. Y luego de años de aprendizaje y todo lo que les acabé de contar anteriormente, pude abrir de ASA a Aurosales. Ahora sí viene lo bueno, perros. En diciembre del 2021, en Cancún, para ser exactos, tomé la decisión de emprender un dealer de autos. Ahora sí se formalizaba lo que el chamaco de 17, 18 años había dicho alguna vez y en caliente. Otra vez agradecí por la oportunidad de haber trabajado con ellos y comencé a trabajar en hacerlo realidad. Y quiero abrir un pequeño paréntesis aquí para que sepan que ellos y yo seguimos teniendo una buena relación, que fue un aprendizaje mutuo y que yo siempre me esforcé en el negocio de ellos como hoy en día me esfuerzo en el mío. Solamente tomamos caminos diferentes y siempre voy a estar agradecido por la oportunidad. Pero bueno, volviendo a lo del dealer, creamos una LLC, y digo creamos porque mi novia Denise me ayudó a registrarlo, y con el número de IAEN abrimos la cuenta de banco para poder empezar todos los trámites con el DMV. Yo tomé un curso de 6 horas para poder pasar el examen de la licencia de dealer y lo pasé a la primera. Y a partir de ahí, de ASA a Brussels era oficial, aunque solo teníamos una oficina pequeña en el taller de mi opa. Me acuerdo que para cuando regresé a trabajar con esta agencia, yo tenía un montón de proyectos tirados que había comprado en Copar, carros que había dejado incompletos, y me dediqué a venderlos todos para apuntar la mayor cantidad de capital posible y metérsela a la cuenta de negocio. Me registré con todas las subastas y a jalar, compadre. Carlos, mi editor y hermano de otra leche, nos diseñó el logotipo de IAZA, nos creó nuestras tarjetas de negocio, y empezamos. Curiosamente hice las peores compras de mi vida como vendedor de autos y malinvertí parte del capital que teníamos. Historia que les dejo para otro día, pero como siempre las cosas se acomodaron, le hicimos frente y comenzamos a crecer el negocio. De abril a diciembre logramos vender aproximadamente 70 autos y conseguimos hasta 250 mil dólares en líneas de crédito para el negocio. Todo el sacrificio, la espera, el dinero invertido, todo, absolutamente todo, valió la pena. Y hoy estoy aquí después del primer aniversario de IAZA, contándote el recorrido de este negocio y mostrándote que es posible llegar a tener el tuyo. Y de verdad espero que toda esta serie de videos que tengo preparados para ti, te dejen claro que sí puedes llegar a tener tu propio dealer o cualquier otro negocio que en algún punto parecía ser imposible. Antes de irte, no olvides suscribirte y darle clic al botón de me gusta para que el algoritmo nos impulse a más emprendedores como tú. Te dejo mis redes sociales en la descripción y lo más seguro es que para cuando salga este video ya tengamos más de 50 mil seguidores en TikTok. Muchísimas gracias a todos, recuerden que respondo preguntas en los comentarios y por si no te diste cuenta me corté el cabello a medio video. Bye.